Bueno, seguimos con nuestro recorrido. Estamos llegando allá a los charcos de Perico. Estamos llegando a la zona de alimentación. Esta es la zona donde podemos comer, ¿listo? Y aquí para arriba es donde podemos alimentarnos. Bueno, ya vamos a llegar. El problema es en regreso. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a pasar el Darién Por nuestro tamaño americano ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Qué rico? ¿Y si se ahogan? Ustedes no me han dicho, no me han pedido Yo no soy adivino ¿Cómo lo están pasando? ¿Ustedes les gustó? Hay una ruta que tenemos Que es todo el día en Alamo Se llama El Embudo En Buenaventura ¿No quiero ir? ¿La que es como una valsita? No, ese es el cañón De La Angostura Pero Esa es cortita Al medio día Estamos saliendo para acá ¿La que es lo que digo? ¿La que es cara yo? Sí, claro Pero pues igual El transporte Ah, bueno Tú andas en moto Y estoy maldito Vamos chicos ¿Qué pasa? Dígame Dígame Claro . ¿Tú es? ¿Tú es? Claro, mira, si usted va con las compañeras, se pasa allí y queda ahí de una. ¿Tú es? Listo, por favor, lleguemos a donde está Víctor para poder que comamos algo y podamos seguir, sí. ¿Cómo vamos? Esa es mi maletín. No, no está bajando. Esa es mi canguro. Se va por la orilla, se va por la orilla y vamos para arriba. Eso, mira. ¿Tú es? Vamos para acá. No, no está. No, no está la beta. No, no está. Non, no está poquato. No, no está la vacuna. Vamos para acá. No, no está impregnado. Siлов Wähler. No. No está. Síl va por la segunda hata. No está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pasa, pasa! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No te preocupes! ¡El agua! ¡No te preocupes! ¿Qué más, Roberto? ¿Bien? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Este! ¡Feliz! ¡Dame la mano! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ajo! 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 ¡Ajo!